Bienvenidos al habla virtual Unígnova. Hoy día vamos a resolver unos problemas de curso de álgebra, grado quinto de primaria, tema, multiplicación y división en enteros. Empezamos con el problema número 1. ¿Qué tenemos? Menos por menos, más. Más por menos, menos. Dos por tres, seis. Seis por cinco, treinta. Menos. Menos entre más, menos. Seis entre tres, dos. Menos treinta. Menos por menos, más. Más dos. Menos treinta más dos, menos veintiocho. Aquí. Menos por más, menos. Dos por siete, catorce. Más. Menos entre menos, más. Cuatro entre dos, dos. ¿Cierto? Menos catorce. Más por más, más. Y queda el dos. Por lo tanto, se va a hacer menos catorce más dos. Dos, colocamos el signo del mayor y restamos catorce menos dos. Doce. Problema número siete. Tenemos esta expresión. Nos piden calcularla. Quince menos diecinueve. Colocamos el signo menos por el mayor. Y diecinueve menos cinco, que es cuatro. Abrimos otro paréntesis. Signo del mayor, menos. Y restamos nueve menos siete. Dos. Entre, signo del mayor, más. Y siete menos cinco, dos. Entonces, ¿qué va a ser? Menos por menos, más. Cuatro por dos, ocho. Entre, más. Dos. ¿Cierto? Más entre más, sigue siendo más. Y ocho entre dos, cuatro. Último problema. Problema número nueve. Tenemos el menos catorce. Lo dejamos como está. Más. Menos diez, más siete. Colocamos el signo del mayor. Y después restamos. Diez menos siete. Tres. Por. Menos y menos. Se coloca el signo menos. Y se suma. Uno más cinco. Seis. Entonces, ¿qué va a ser? Menos catorce. Más. Menos por menos. Más. ¿Cierto? Tres por seis. Dieciocho. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Debería ser menos catorce. Más por más. 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 Dieciocho. Entonces decimos. Dieciocho menos catorce. Cuatro. Y así habríamos culminado los problemas de este tema.